Estamos ya bien acompañados y buena música. Por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Austro! Véngase, ya estamos con nosotros. El grupo, ya están con nosotros el grupo Millennium. Así es. Mi queridísimos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo? Vamos a hacer mover la ciudad, tú sabes, con ese sabor, con más sabor, como le dice Millennium, que siempre se le hace. Y bueno, presentando el latino rock cumbias, que es una canción de los años 80, una reedición de los mejores temas en un sound bailar. Oye, me imagino fiestas de Guayaquil, también sinónimo de baile y de adueñarnos de la calle y tarima y con un buen grupo. Listo muchachos, la gente quiere escucharlos, así que con ustedes, el grupo Millennium.